¡Cartagena! ¡11 de noviembre! ¡Vamos! ¡Cartagena! Ella tiene ritmo y sabor, ella tiene ritmo y sabor Y con ese movimiento me levanta la moral Negra coquetona, no muevas tanto la cuna que el niño va a despertar ¡Ay, tú me emocionas, tú caderona! Son mis días, son mis noches, son mis sueños, son mis dulces despertar ¡Cartagena! ¡Mi gente! ¡Abran el bote de Maicena! ¡Y ella en la torre! ¡Vamos! ¡Abran ruedas en el salón! ¡Abran ruedas en el salón! ¡Que ahí viene la tropecatra con su cadera en diabla! ¡Abran! Que ella tiene ritmo y sabor, que ella tiene ritmo y sabor Y con ese movimiento me levanta la moral Negra coquetona, no muevas tanto la cuna que el niño va a despertar ¡Ay, tú me emocionas, tú caderona! Son mis días, son mis noches, son mis sueños, son mis dulces despertar La Tupacate, La Tupacate, La Tupacate, La Tupacate, La Tupacate Y el miércoles ¡Agua! ¡Agua para Raimundo! 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 ¡Agua para Raimundo!